Bueno, a continuación nos encontramos en un Toyota Corolla y vamos a hablar directamente sobre el comando como tal que hace referencia a las velocidades del electroventilador de la cabina interna, ¿ya? Ahora, en la parte de aquí atrás vamos a tener algunas conexiones, vamos a tener un cable de color negro para resumirles, el cable de color negro nos va a servir para que se active el empañador, ¿no? va a servir para este botoncito ¿Qué es lo que nos va a llegar aquí? A este cable de color negro, desconectado o conectado, mientras no se active vamos a ver unos 12 voltios y nosotros, para verificar que todo esté trabajando perfectamente, vamos a colocar una masa en ese pin de allí Ejemplo, ¿ya? Vamos a colocarlo medio rápido Ya, vamos a constatar que tengamos la masa ahí No, a ver, estamos poniendo un poquito mal Ya, listo En esta parte tenemos la masita, ¿no? Digamos el positivo Nosotros encendemos y se va a ir a masa Y vamos a escuchar claramente que un relé se va a activar Activando o poniendo positivo para la parte de atrás del empañador En el pin del medio, el de color amarillo es un 12 voltios de alimentación En el pin de verde, hay una masa de alimentación de la misma manera Y el pin de color tomate Este, ni bien nosotros activemos en cualquiera de las posiciones Va a colocar una masa Esta masa, ¿para qué va a servir? Ya, de primera mano, desconectado, desconectado, 12 voltios, ¿sí? Una vez que nosotros coloquemos una masa O se vaya masa Va a activar un relé Y este relé va a alimentar al motorcito De la parte interna De nuestro electroventilador, ¿no? Listo, ya vamos a tener alimentación Ahora Para el siguiente cable Vamos a ir a uno de los más gruesitos Uno de color amarillo Listo, bueno Vamos a ir por el cable de color blanco Y en este cable Hay que tomar en cuenta que estamos realizando Las comprobaciones con la resistencia Que se encuentra ubicada en la parte de acá abajo Desconectada Vamos a simular que la resistencia está quemada O no tenemos la resistencia, ¿no? En este pin vamos a tener una masa fija Todo el tiempo Con la resistencia retirada, ¿no? Aquí tenemos una masa fija Y por más que nosotros le variemos Vamos a obtener absolutamente ningún tipo de control Ahora En el cable de color azul De la parte de acá abajo Desconectado Vamos a tener que verificar Que en la tercera posición Nos llega una masa, ¿no? Vamos a poner Uno Dos Y tres Como podemos usar Ahora constatamos una masa, ¿no? Eso Corresponde a que nuestro comando está bien Ahora vamos a colocarnos En el cable de color rojo En la parte interna Digamos de acá Ahí mismo es un cablecito bastante Grueso, la verdad Ya vamos a colocarlo Vamos a colocar nuestro equipo de medición Justamente aquí Ya Listo Estamos ahí Y vamos a colocar En la segunda velocidad Listo Eso va a funcionar Solo en la segunda velocidad Y ahora nos vamos a dirigir Exactamente A nuestro cable de color azul El cual va a ser nuestra salida directa ¿No? Por este cable de aquí Vamos a tener una alimentación directa De masa Para nuestro electroventilador Ya Ahora Lo que hace referencia Al Al Soque como tal Es un soque de cuatro terminales El cual va a entrar a nuestra resistencia Y vamos a tener cuatro pines Comenzando por el primer pin Vamos a tener que constatar De primera mano Que tengamos nuestra alimentación Ya Recordemos que esta alimentación Llega Cuando activemos En cualquiera de las posiciones Ya nos tiene que llegar Doce voltios ¿No? Porque ahí sale una masa Por el cable Tomate Si el cable tomate Sale una masa Y inmediatamente Tenemos esta alimentación De doce punto cuatro Pero esta alimentación Es la alimentación Que pasa por el motor interno ¿Ya? Por consiguiente ¿Cómo lo comprobamos? Aquí tengo una masa Y la vamos a colocar ¿No? Y como podemos observar Se activa Inmediatamente el electro ¿No? Ahora Para la segunda velocidad Vamos a ir Al siguiente pin Y vamos a constatar Bueno es las mismas conexiones ¿No? Es el cable de color rojo Va a llegar directamente A la salida Del comando principal Ahora Bueno Vamos a A colocarlo bien Para poder verificar Listo Vamos a colocar En la segunda velocidad Listo Ahí tenemos Vamos a quitar Ponemos Quitamos En la segunda velocidad En el tercer pin De esta parte Vamos a ver Si ya nos está saliendo El terminal Listo En el tercer pin Vamos a tener Nuestra tercera velocidad ¿No? Vamos a ponerlo Tercero ¿Ya? ¿Listo? Con esto Constatamos Que nuestro comando principal Esta perillita Está funcionando Correctamente Tercero ¿Ya? Listo Y por último Vamos a tener Nuestro último pin El cual Va a ser Siempre una masa Fija ¿Ya? Conforme nosotros Variamos No va a cambiar Este parámetro Va a estar Constantemente fijo Por consiguiente Vamos a tener Aquí Una variación De masa En este sistema ¿Si? La cual La masa Va a ir variando Vamos a tener Un positivo fijo Que va a llegar A alguno De estos dos terminales Y con ayuda De esta resistencia Que tenemos En la parte De aquí abajo Por si acaso No lleguéramos A tener Un control Variable Esta resistencia De aquí Es muy común Que se dañe Que se sobrecaliente Y nos genera Algún tipo De avería Eso sería Todo por ahora Espero que el video Te haya gustado Y te haya servido Y no olvides Suscribirte Una aclaración Más Una pequeña aclaración Que todos Los sistemas Ya sean Antiguos O modernos Están diseñados Que por más Que la resistencia Interna Este dañado En la cuarta Velocidad Va a ser Siempre directo ¿No? Vamos a poner En la cuarta Como podemos Escuchar El trabajo Del electroventilador Es inmediato ¿No? Ya que no pasa Por la resistencia ¿Ya? Va a ser Totalmente directo Eso sería todo Por ahora Espero que el video Te haya servido De mucha ayuda Y nos vemos En una próxima oportunidad Como había mencionado